Desde políticos enojados lanzando aquetombes nucleares hasta invasiones extraterrestres para quitarnos todas nuestras cosas, estas son las 15 más mortíferas, y aún así posibles maneras en que el mundo podría terminar. Número 15. Una tormenta solar. Hay un máximo solar cada 11 años en el cual el sol emite altas dosis de radiación electromagnética inyectadas en burbujas de gas que pueden alcanzar a la tierra en segundos. Cuando golpea, afectará las redes eléctricas de cientos de millones de personas, costando trillones de dólares repararlas, detendrá las comunicaciones y el comercio durante años y, finalmente, matará a millones de personas. Esto ya ha pasado un par de veces en los dos últimos siglos. En 1989 cayó la energía de todo Quebec, Canadá. Una tormenta solar masiva puede tener directas repercusiones para la raza humana. Y la parte que más da miedo es que puede pasar sin ninguna advertencia. Número 14. Acidez planetaria. En lo profundo de nuestros vastos océanos existen estructuras que acumulan gas conocidas como clatratos. Con el tiempo se acumulan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como el metano. Suponiendo que el calentamiento global continúe como en pasados años hasta el presente, estos clatratos al acumular mucho gas se convertirán en bombas de tiempo, y al explotar esparcirían 400 gigatones de gas invernadero a nuestra atmósfera. El equivalente a una acidez estomacal a nivel masivo en la tierra, lo que nos pondría en un camino de destrucción del que no habría salida. Número 13. Guerra nuclear. Esta es una de las que personalmente pienso que podrían pasar, solo hace falta que algún loco presione el botón y lance una bomba a otro país armado nuclearmente, y estaríamos viendo una guerra que devastaría la superficie de nuestro planeta y destruyendo gran parte de la raza humana. En el presente presenciamos como Corea del Norte tiene un discurso muy beligerante, a Irán tratando de crear un arsenal nuclear, aumento de existencias nucleares en China, India y Pakistán, y negociaciones de desarme nuclear entre Rusia y Estados Unidos estancadas. No es de extrañar que el reloj del juicio final que marca la hora de la destrucción de la humanidad se haya adelantado 5 minutos para la medianoche en el 2015. Número 12. Impacto de un meteorito asteroide. Muchas teorías sugieren que los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un meteoro gigante, cosa que nos podría pasar perfectamente a nosotros. Es generalmente aceptado que un meteoro de un kilómetro de diámetro acabaría con la civilización, el que acabó con los dinosaurios medía 10 kilómetros. Para hacer las cosas peor, si una roca de ese tamaño se dirigiera a la Tierra no existe bomba nuclear lo suficientemente poderosa para destruirla, necesitaríamos una billones de veces más poderosa que la más fuerte que poseemos. Número 11. Supervolcán. En total hay alrededor de 500 volcanes en todo el mundo. Pero, que sepamos, solo existen 4 supervolcanes, Yellowstone en Estados Unidos, Lago Tova en Indonesia, Taupo en Nueva Zelanda y la Caldera en Japón. ¿Qué los hace tan diferentes? Bueno, la erupción sería miles de veces más poderosa que la de cualquier otro volcán, y la devastación que causaría sería catastrófica, 2.000 millones de toneladas de ácido sulfúrico liberados a la atmósfera, básicamente un invierno nuclear con polvo y escombros bloqueando el sol. Número 10. Bombardeos de una colonia espacial. Cuando terminamos de ver Star Trek, no vemos el día en que empecemos a colonizar otros mundos, finalmente tendremos sociedades autosustentables que ni siquiera necesitarán los recursos de la Tierra. Se abre la posibilidad sombría, que a diferencia de hoy, donde los países no se lanzan las armas nucleares porque todos compartimos el mismo planeta, ecosistema, y el miedo a la destrucción mutua, si otro mundo fuera a desatar en secreto un arma biológica o dispositivo del juicio final en la Tierra, no tendría ningún efecto sobre los atacantes. Se convertiría no en una guerra mundial, ni siquiera en una guerra espacial, sino en un genocidio espacial. Número 9. Invasión extraterrestre. Es prácticamente imposible saber que podría llegar a hacernos una civilización extraterrestre. Sería como si nosotros nos acercáramos a un hombre de las cavernas de hace miles de años y les dijéramos, ¿Qué hay? Antes de pegarle tres tiros, serían curiosos, serían capaces de procesar pensamientos como nosotros, tendrían cuerpos físicos, y si es así, serían dependientes de los recursos mundanos para sobrevivir. Si fuera así, podríamos tener un problema. Los extraterrestres son demasiado desconocidos, para nosotros para especular sobre ellos. Tomémoslo desde otro ángulo, Si nos encontráramos con seres humanos del futuro extremadamente avanzados, ¿Nos saludarían? ¿Nos asesinarían? ¿O simplemente nos matarían por accidente con algún super virus al que no fuéramos inmunes? La gran pregunta sin respuesta a la que siempre hemos temido. Número 8. Pandemia biológica. Hablando de un super virus, siempre que conservamos nuestras formas humanas vamos a ser susceptibles a algún tipo de enfermedad mortal que pueda causar estragos en nuestros órganos internos. Solo en el último siglo hemos tenido cuatro epidemias. Como VH, SARS y la gripa española que mató más personas que las muertas en la Primera Guerra Mundial. Aún peor, existe la posibilidad de guerra biológica, con la militarización de enfermedades mortales como el ébola y el cólera que ya han sucedido, como si fuera un ataque nuclear interno del que no hay escapatoria. Número 7. Un agujero negro hecho por el hombre. Todos han oído hablar del gran colisionador de hadrones, un gran acelerador de partículas atómicas de 27 kilómetros de circunferencia ubicado en Suiza, diseñado para replicar eventos teóricos ocurridos cerca del momento del Big Bang, colisionando partículas unas en otras para crear explosiones. Y mientras los físicos se burlan de la mera sugerencia de que se produzca un agujero negro, incluso yendo tan lejos como para poner un botón falso creación agujero negro en la pared exterior del colisionador, nadie puede decir con certeza si un incremento en la velocidad de aplastamiento de partículas podrían o no. De hecho, crear un agujero negro lo suficientemente potente como para tragarse a la Tierra. Número 6. Rebelión de los robots. Como hemos visto en Yo, Robot y en las películas de Terminator, una inteligencia artificial autoconsciente trasciende a sus creadores humanos y se convierte en la especie dominante del planeta. Mientras algunas de estas cosas son solo bobadas, científicos en computadoras creen que estamos cerca de algo llamado la singularidad, un punto en el cual la inteligencia artificial sobrepasa a la humana. Quiero decir, se ha hablado de que el cerebro humano tiene la capacidad de un disco duro de 100 terabytes, imagínate lo que una mente con 10 o 100 veces eso podría lograr. Por supuesto una rebelión de los robots no sería como en las películas, tomarían control de la raza humana lentamente a través de la cibernética, transhumanidad y nanomáquinas. Algo a lo que temer en todo caso. Número 5. La simulación computacional en que estamos es reiniciada. Una matrix de la vida real. Somos solamente códigos en un programa de computador al que pueden simplemente apagar. Si tomamos los ordenadores como los conocemos hoy y los utilizamos como molde para un universo integrado en un programa de Windows 7, seríamos capaces de encontrar errores, fallos y leyes restrictivas sobre la base de cualquiera de las limitaciones computacionales o en los límites programados para prevenir programas rebeldes. Y, curiosamente, si tenemos límites en ciertos fenómenos, siendo el límite de la velocidad de la luz uno de ellos, nada puede superar la velocidad de la luz, o el límite de la cantidad de energía que las partículas de rayos cósmicos pueden tener. Tal vez somos solo personajes en un futuro videojuego, Sims, la Tierra. Número 4. Edad del hielo. Un efecto del cambio climático. Un clima tan frío que cae desde los casquetes polares tragándose países enteros. Una ola de muerte como no has visto nunca. No pasará en nuestro tiempo de vida, pero generaciones futuras escupirán en nuestras tumbas cuando vean bajar por sus calles gigantescos icebergs. Número 3. Viajes en el tiempo. Hoy en día todos estamos de acuerdo en que el viaje en el tiempo es fundamentalmente imposible, pero hay algunos que creen que solo se podría volver al punto en que se creara una máquina del tiempo. Además, las reglas cuánticas impedirían al viajero hacer cualquier cosa que contradijera lo que sabe sobre el presente, por lo que viajar solo implicaría repetir irremediablemente lo que ya has hecho. Ya que el viaje en el tiempo es una teoría muy volátil, como la creación de un agujero negro es algo que nadie sabe si se podría azar y, si se hace, qué tan peligroso sería. Al fin y al cabo nadie sabe cómo funcionan ni los agujeros negros ni las líneas del tiempo. Número 2. La Tierra girará fuera de su eje. Actualmente, nuestro planeta se mantiene en su lugar por un tirón muy estricto de la gravedad del Sol y se mueve en un anillo perfecto para formar un año. La Tierra también se inclina sobre un ligero eje de 20 grados para que cuatro veces al año el hemisferio apunte hacia el Sol, creando las cuatro estaciones meteorológicas, verano, invierno, otoño y primavera. Si suficiente energía chocara con nuestro planeta y lo moviera de su delicado tirón de gravedad el resultado sería catastrófico. Los polos sur y norte se pondrían a hervir y se fundirían, las inundaciones estarían en todas partes y los terremotos destruirían toda la Tierra en el planeta. Si la Tierra se acercara al Sol, el juego habría acabado. El agua se evaporaría, la atmósfera desaparecería, chocaríamos con otro planeta y moriríamos. Número 1. Erosión de los telómeros. En la punta de los cromosomas de cualquier animal hay unos tapones protectores llamados telómeros. Sin ellos, nuestros cromosomas se volverían inestables. Cada vez que una célula se divide casi nunca copia completamente los telómeros, así que durante nuestra vida nuestros telómeros se acortan y acortan a medida que nuestras células se multiplican. A la larga, cuando quedan muy cortos, empezamos a ver enfermedades relacionadas con la edad, cáncer, Alzheimer, ataques del corazón, infartos. Sin embargo, los telómeros no solo se acortan por el paso del tiempo. La teoría dice que hay una diminuta pérdida de la longitud del telómero de una generación a otra, igual que sucede con el envejecimiento en el individuo. Durante miles de generaciones los telómeros se irán erosionando hasta niveles críticos. Entonces podríamos esperar irrupciones de enfermedades del envejecimiento en etapas jóvenes de nuestra vida, y finalmente una quiebra poblacional. Si esto fuese así, significaría que en nuestros cromosomas, desgastados de generación en generación, ya tenemos una fecha de caducidad como especie.